Ya está todo listo aquí en la casa del arquitecto Oscar Caballero Talenti, la escena de fin de año de la 79 ATT. Vamos a agasajarle también a José Emilio Grostiara, nuestro embajador en Ecuador. Así que muchachos, así luce la casa de Oscar Caballero aquí en San Vicente. Vamos a mostrar un poco acá todo lo que tenemos para disfrutar el día de hoy. Acá está nuestro asadero. ¿Cómo está nuestra carne, querido de primera? Ahí está. Miren todo lo que tiramos al asador acá. Tenemos dos kilos y medio de cucuruchos de doctorazo. Estamos completitos, ¿no? Tenemos música, disyoque de primera con Freddy Re. O sea que hoy vamos a pasarla bien aquí con los compañeros de toda la vida de la 79 ATT, tricampeón del fútbol de exalumno del San José. Luis Chiquiol, disculparme, Geraldo. Lo que pasa es que tenía que estar reunido. Yo soy un compañero con la emisión de esta misma fecha. No me percaté que era esta misma fecha. Y ahora te mando a estar en el video. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ahí está, me está gritando el muchacho. Bueno, estamos nosotros. ¿Cómo te llamas? Isabelino. ¿Ebelino? Isabelino. Isabelino. ¿Cómo estás, che? Con este... Pero, bocatos y carinales, que es un plato principal paraguayo, el mellu. Manuelito, ¿eh? ¿Ya cómo estamos? Mellu, espectacular. Acá la novia puede llevar a comer un mellucito acá, con la mano. Me da bien, ¿sabes? Ahí va, claro. Mellucito. ¿Este, en cuánto tiempo está ya mi querido Isabelino? Un ratito. Ahí está, vamos, ¿hacemos otra vez? ¿Hacemos otra vez? Ah, espectacular, mira. Ya se lo ve. Tenemos, sí, actor, todo. Ya no puedo evitar esta sensación de soledad. Ya siento que eres, yo me voy muy, muy lejos. Ya siento que eres, solamente te pido algo. Fuertes esos aplausos para el maestro y la parrilla, por favor. Isabelino, ídolo. En Isa. Fuertes esos aplausos para la promo 79. Aquí Udima está filmando todo esto. Queda para la posteridad, señores y señores. 79, antes. Fuertes esos aplausos, por favor. Se lo dice así. También estamos agrazándole a nuestro diplomático José Emilio Orostiaga, que es nuestro embajador. Bueno, también estamos agradeciendo acá la presencia de José Emilio, nuestro embajador, en la mitad del mundo. En Ecuador. En el ombligo, en el ombligo. En todo el mundo, porque estamos en la mitad del mundo. Con José Emilio Orostiaga Peña. Un gran aplauso para él. Gracias, José. Dejame, déjame, déjame que te toque la piel. Dejame, déjame, déjame que te toque la piel. Ok, quiero escuchar esas palmas ahí. A ver esas palmas, ¿vienes? Sí. Bien. 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 Fuertes esos aplausos para Luis Malópez. Se está preparando para el Baila Conmigo Paraguay. 20, 22, señoras y señores. Sí, señoras y señores. Estamos afiados con Luis Malópez. Sí. Por el tiempo en entender, se está dicho, está me adotando. No se puede quedar, me conmigo sentencia sin más. sí carmen déjame que Dios tiene papeles nuestro atleta number one nuestro record man En el Decathlon Hasta julio Tocaba el bombo Lo único que se veía hacer es tocar el bombo Tocaba el bombo, sí Ahí está, ahí está Robertito y está José Emilio Opa de lista, grande Homosexualidad Que equipazo Bajar el brazo Bajar el brazo Debo bailar Viendo con tu soledad Son de señas en la noche de la media Por besos, abrazo, bravo, caballero Por favor, se está poniendo a puta Y ya está poniendo a la noche de la media Estaba muy escondido Está muy escondido ahí Un aplauso fuerte para el esquivano Luis Codas Y el amor de su vida Sí Oscar Ojito Ojito Sosa Giramba, ficholista Mañana un partidazo El récord de estar con un partido Oscar Oscar Se está casando también este año El 2022 comienza con otra De otra manera Señora Una declaración nuevamente Estamos compartiendo hoy la cena de la promo 79 Tenemos uno de los grandes de la promo 78 De los grandes de nuestra promo 78 Grand deportista Jugador de Copa Leni Grupo Navidad En el año 83 Un ícono en el deporte de nuestra querida promo 78 Jugador Jugador Mundi Ángel Copa Leni ¿Y ese con un templo? Sí, sí Me volvió loco a la brasilera Con la jogada, la bola preta Hizo la jogada, la bola preta Y después hizo otra Con Milio Kenchi En Nuevaerlandia En Nuevaerlandia En Nuevaerlandia Con Milio Kenchi Es multideportista, Roberto Sí, sí, señores Hizo la jugada de Milio Kenchi Y fue algo impresionante ¿Cómo es la jugada de Milio Kenchi? Y Milio Kenchi toma la pelota Que briga, 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 Roberto ¿Cómo es la jugada de Milio Kenchi? La jugada de Milio Kenchi Se realizó en Camboriú Y terminó en Florianópolis Fui eludiendo jugadores Desde Camboriú hasta Florianópolis Y el que me sacó la pelota Fue un vendedor de Milio Kenchi Ahí está La jugada de Milio Kenchi Sólo veis es la 79 ¿Ah? Sí ¡Sí! Mi amigo estoy muy feliz que estás aquí todavía tenemos que darles que parlamos inglés un poco más arriba aquí No, se nos le canta cuando hablamos inglés Ok, gracias mis amigos. El hombre de Bethesda, Maryland. Una linda luna. La luna está con nosotros, mirá. Hay luna llena, señoras y señores. Cuidado con los monstruos. Yo vivo la otra casi. Hato, blanca, rojo. Son, gente fina. Tampoco, lo peor. Cuando hay luna llena, vengan los perros. El loco se vuelve con el loco. No, no es todavía llena, no es todavía llena. No, no es todavía llena. Freddy Rey, un monstruo de la animación. Está acá, compañero nuestro en preescolar y primer grado. Pero nunca fue olvidado. que lo ame a tu solo. Sí, vean su mire. Tú serás mejor. Será y en lo ame a tu solo, eh. Huguito, pasame a la patrona. Hoy en la cabeza. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Que lo puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Ay, de la que te rompió, tu curita de barro, fue Pedro que marchó, ¿por qué me hiciste llamar tú? De la que te rompió, tu curita de barro, fue Pedro que marchó, ¿por qué me hiciste llamar tú? Que no puedo con ella, no lo puedo con ella, que no puedo con ella, no lo puedo con ella. Dale Manuel, caramba, juega la cola, juega la cola, Manuelito. Ay, de la que te rompió, tu curita de barro, fue Pedro que marchó, tu curita de barro, fue Pedro que marchó, ¿por qué me hiciste llamar tú? Ay, de la que te rompió, tu curita de barro, fue Pedro que marchó, ¿por qué me hiciste llamar tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡1979! ¡Año histórico! ¡Año histórico! ¡Nos recibimos todos juntos! ¡Que hay que celebrar la amistad! ¡La tolerancia y la ayuda de todos los exalunos de San José! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Que tengan un buen pasar en estas fiestas! Y estamos cerrando esto con Pony Emi Daddy School